Todos dicen que es mentira, que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo lo comprendo Del por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti yo estoy contento No quisiera que de nadie me acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona mala Cúrame Que aunque pases mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Cúrame amor Cúrame que no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Cúrame amor Cúrame amor Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Cúrame amor Cúrame amor Cúrame amor Cúrame Cúrame hasta la locura Cúrame amor Cúrame amor Cúrame amor Cúrame amor Gracias por ver el video.